Y el amor no fue pa' mi Juanito, nomas por eso A poco el piso y los porridos viejos A los borrachos de campeona bella A Rusia me preguntaron que paso con tu cariño Y les contesté la letra, traigo brotas conmigo El amor no fue pa' mi, el amor no fue pa' mi Fami el piso y los porridos Si el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste, más viejito que diez A tomar, quería un pretexto, a tomar, quería un pretexto Y contigo lo encontré Dejame una llenadera porque dices mis amigos A ver colita ¿Qué dicen los gorrones? Está pela viejo pa' que se escuche aquí en el micrófono Lo está grabando allá mi compa Pítale colita Y échame unos balazos compa Que no tengo Si levanta ya se aprende, yo contigo me agarré Un día pensé perdonarte, un día pensé perdonarte Pero no más lo pensé Pero no más lo pensé No se echó a la perdición, pobrecito anda diciendo No se echó a la perdición, no se echó a la perdición, no se echó a la perdición Dos, tres días anduve triste, más viejito te olvidé A tomar, quería un pretexto, a tomar, quería un pretexto Y contigo lo encontré Dejame una llenadera porque dices mis amigos ¿Qué dicen esos de la ciudad allá del potrero pues viejo? ¿Trompadiule? Puro gorrita, puro gorrita Ah, qué bárbaro Es que traes No sé y el grito borracho Que no tengo Hasta allá se aprende yo contigo me agarré Un día pensé perdonarte Un día pensé perdonarte Pero no más lo pensé